CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Voy caminando con la fe de Abraham Salgo de casa y dejo todo atrás Estoy dispuesto a todo con el Señor Hoy le obedezco porque es Dios amor Soy peregrino siguiendo a José Confío en Dios sin importar el camino Sé que hay un plan de amor para mí Que al final me salvará de Egipto Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Nubes de fieles van hacia Él Testigos de amor cuentan con su vida Esta historia está en la eternidad CREDO, CREDO, CREDO CREDO, CREDO, CREDO Soy peregrino con gente de a pie Santos sencillos que esparcen la fe En Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu Pueblo de Dios, iglesia peregrina Este es mi credo, credo, credo Grita que Dios es la razón de mi fe Este es mi credo, credo, credo Soy peregrino porque voy junto a Él Voy caminando con la iglesia Sé bien en quien creo con toda certeza Unido al canto de María Los apóstoles proclamó la fe Credo, credo, credo Credo, credo, credo Credo, credo, credo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando nuestro día, nuestra visita aquí y quiero mostrarles en dónde estamos. Este es nuestro mapa de Israel. Todo esto es Israel, el desierto, Judea, Samaria, Galilea. Ayer estuvimos aquí en la cima del Monte Hermón entre Siria y Líbano. Y hoy estamos aquí en Rosh Hanikra, que es el límite entre el mar, Israel y Líbano. Esa piedra que ven allá detrás es la frontera entre Israel y Líbano. Hemos venido aquí porque vemos la belleza, la inmensidad del mar, las arenas de la playa. Y esto nos da ocasión para seguir hablando de nuestros temas de la fe. En este caso, de la creación del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Vamos a caminar por la playa y luego hacemos nuestra catequesis. Queridos hermanos peregrinos, aquí estamos en la playa de Rosh Hanikra. Esa grande roca blanca que ven a mis espaldas es la frontera con el Líbano. Y quise venir aquí para hablar de Dios creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Cuando el Génesis nos habla al inicio de que en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y sigue el Génesis con dos versiones, capítulo 1 y capítulo 2, describiendo la obra de la creación. Queridos hermanos, la obra de la creación, que nosotros confesamos en el credo, como ser una obra de Dios, nos habla de todo lo que existe. Nos habla de la belleza, de la magnitud, de la inmensidad. Y quise venir aquí especialmente por este motivo. Queridos hermanos, por algo Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las arenas de la playa y las estrellas del cielo. Qué maravilla venir al mar, tocar esta arena, ver el mar, pensar en la inmensidad del océano, pensar en las estrellas que han guiado a los marinos y viajeros durante siglos y milenios, pensar en la magnitud, en la vida que hay debajo del mar que nosotros estamos empezando a conocer, etcétera, etcétera. Me pareció que este lugar, además de mostrarles una visión más de Israel, la patria de Abraham, podría ser el lugar ideal para pensar en la obra de la creación. Dios creó el cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. En esta expresión se están juntando los dos credos, el credo apostólico y el credo niceno-constantinopolitano. Vamos a contemplar un poco este mar maravilloso y vamos a hacer nuestra catequesis. Solo como comentario, el Evangelio nos dice que Jesús en una ocasión vino a la zona de Tiro y Sidón, donde encontró a la mujer Ciro Fenicia. Así es que muy probablemente el mismo Jesús algún día habrá venido a contemplar esta maravilla del mar Mediterráneo. Si ustedes toman un mapa del Mediterráneo, desde España, Portugal, el norte de África, y se van al extremo este, el último punto del mar Mediterráneo es aquí. Si pudiéramos tirar en España una botella con un corcho y un mensajito adentro, queridos amigos, antes o después llegaría, aquí estamos exactamente en el punto extremo del mar Mediterráneo. Vamos a hacer nuestra catequesis. Muy queridos amigos, creo que este es el lugar ideal para leer finalmente el inicio del Génesis. Permítanme leerlo con ustedes porque es maravilloso y hemos venido hablando de esto y vamos a seguir hablando todavía un par de días más. Primer relato de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció el día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos. Y atardeció y amaneció. Día segundo. Dijo Dios, acumulense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto. Y déjese verlo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto de su especie con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación, hierbas que dan semilla por sus especies y árboles que dan fruto con la semilla dentro por sus especies. Y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades, días y años. Y así fue. Y para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores. El lucero grande para el dominio del día. Y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. Y puso los Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y para dominar en el día y en la noche y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció. Día cuarto. Dijo Dios, bullan las aguas de animales vivientes y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento celeste. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente. Los que serpean, de los que bullen las aguas por sus especies. Y todas las aves aladas por sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Y bendijo los Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicados y henchid las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra. Y atardeció y amaneció el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Bestias, cierpes y alimañas terrestres de cada especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie. Y las bestias de cada especie. Y toda cierpe del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Como semejan en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios le creó. Macho y hembra los creó. Y bendijo los dios y dijo les Dios, sed fecundos y multiplicados y enchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra. Dijo Dios, Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto. Concluyeronse pues los cielos y la tierra y todo su aparato. Y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho. Y cesó en el día séptimo de toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Queridos hermanos, qué emoción leer estas palabras de la Sagrada Escritura y pensar que estamos en un mar, en una playa, en un lugar que probablemente vio el mismísimo Hijo de Dios con sus ojos. Es decir, ratificó con su presencia y nos habló de todo esto indicándonos la verdad fundamental y trascendente de estas palabras de la Biblia. Quisiera comentar brevemente dos o tres cosas de lo que acabamos de leer. En primer lugar, Dios fue creando las criaturas poco a poco. Y según nos enseña la teología, esa creación tuvo una jerarquía. Primero empieza con el caos, el abismo y luego se para los cielos y la tierra y las nubes, el mar y después las plantas y luego los animales. Y finalmente el hombre a quien pone a la cabeza de toda su creación. Hay una progresión de tiempo, un desarrollo, así lo expresa, es un modo de expresar de la Biblia y también una jerarquía de todas las cosas que Dios nuestro Señor ha hecho y al final contempla el génesis, la creación del hombre. Vamos a hablar de esto mañana, Dios mediante, y hoy vamos a terminar todo el tema de las criaturas. Queridos hermanos, como les mencioné antes, el credo apostólico habla de que Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y es el credo niceno-constantinopolitano, es decir, después de siglos de reflexión espiritual, teológica de la iglesia hasta el año 381, que añade, y de todo lo visible y lo invisible, seguramente dando respuesta a alguna desviación de esas que fueron surgiendo en el tiempo. Yo quiero decirles al inicio que tenemos que tener cuidado. Nuestro mundo está habituado a unas nuevas categorías que a veces nos pueden confundir. Una es la imaginación, otra es el mundo virtual. Y pensamos casi que el imaginario no tiene nada que ver con el real. Pensamos que el virtual es el no visible. En fin, tenemos algunos conceptos y categorías que nos pueden engañar. Queridos hermanos, el hecho de que Dios haya creado el cielo y la tierra y todo lo que hay en él, nos da a nosotros el lugar, el hábitat para conocerle a él, para descubrirle, para encontrar también el lugar de Dios y el nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, en ese lugar donde nosotros colocamos la presencia santa de Dios, mientras la tierra es normalmente el lugar de nuestra presencia, el lugar de nuestras necesidades. Pero también los cielos son el lugar de otras criaturas que no podemos ver, que habitualmente no vemos, pero que son importantísimas en la creación de Dios, que son los ángeles. Vamos a hablar brevemente de los ángeles y el lugar también de los santos, a donde han ido los santos de todos los tiempos. Por eso Jesús habla de ese lugar, el cielo, como el seno de Abram. Queridos hermanos, aquí es una vez más la fe que nos está apuntando hacia esas realidades trascendentes. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura y qué nos dice la teología y la tradición de la iglesia sobre los ángeles? En primer lugar, ángel es una misión. En realidad, ¿qué cosas son? Son espíritus puros. Son espíritus puros. Nosotros somos espíritus encarnados. Nosotros somos espíritus encarnados. Los ángeles son espíritus puros. Son almas espirituales que contemplan a Dios. Son inteligentes. Tienen voluntad. Son eternas. Porque es la materia la que pasa. Y esos ángeles están en los cielos alabando a Dios. Por eso nosotros hablamos en la misa, antes de la consagración. Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los cielos y la tierra alaban tu gloria. Los ángeles y los santos. Jerubines y serafines. Queridos hermanos, ángel significa enviado. Son espíritus que Dios nuestro Señor envía. Les encomienda algo. Ángelos del griego significa enviado. Vamos a leer el número 330 del Catecismo. Que es como una colocación fundamental de las criaturas. Dicen, tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales e inmortales. Los ángeles superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Y luego, el Catecismo nos va a hablar con cierta abundancia de que también los ángeles son criaturas creadas en el nombre de Jesucristo, en la palabra de Dios. Porque todo fue creado por la palabra, por el Logos. Y así, los números 331, 332 y 333 del Catecismo nos van a demostrar cómo en la Sagrada Escritura aparecen de tanto en tanto los ángeles haciendo una misión a la que Dios les encomienda. Y también, en la vida de Jesús, lo vamos a ver a los ángeles que, en primer lugar, le anuncia el arcángel Gabriel a la Virgen en el nacimiento de Cristo. Ángeles le van a hablar a José en los sueños. Y también en la vida de Jesús en Getsemaní, un ángel que lo conforta. Y así, en diversos momentos. Por no decir que cuando nace Jesús en Belén, son los ángeles que anuncian a los pastores. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Queridos hermanos, primera vez que se pronunció gloria, y lo cantaron los mismísimos ángeles en Belén. Los ángeles que se aparecieron a los pastores. Y en la vida de la iglesia, queridos hermanos, también nosotros invocamos y creemos que existen los ángeles. El ángel de la guarda. Yo recuerdo desde que tenía dos años o tres angelitos de la guarda, mi dulce compañía, no me deje solo ni de noche ni de día. Y cuando me daba miedo en la noche, cuando mi mamá apagaba la luz, yo pedía al ángel de la guarda porque me daba mucho miedo la oscuridad. Queridos hermanos, eso que aprendimos de niños es una verdad de fe. Jesús dice que de los más pequeños, sus ángeles velan por ellos en la presencia de Dios. Sus ángeles velan por ellos, por todos y cada uno de nosotros. Yo creo firmemente que Dios nuestro Señor sigue encomendando a los ángeles que realicen misiones, que nos protegen, que nos cuidan, que nos auxilian, que nos iluminan, que nos acompañan. Por eso la oración al ángel de la guarda, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. Ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname. ¿Por qué? Porque los ángeles, siendo espíritus perfectos y santos y contemplan a Dios, no van a hacer para nosotros nada que nos haga mal, al contrario. Van a hacer seguramente cosas muy buenas y muy santas por todos y cada uno de nosotros. Hace tiempo un amigo mío me refirió a un hecho. Yo quiero aportarlo aquí como un ejemplo porque yo creo profundamente en la acción de los ángeles. La hija de este amigo mío iba con su novio en la carretera y desafortunadamente en un cruce los embistió un vehículo, tuvieron un accidente terrible. El muchacho, él, que iba manejando, vio aturdida a su novia un poco mal y se bajó de su auto, dio la vuelta y cuando dio la vuelta estaba ya una persona con la puerta abierta y sujetándole la cabeza a su novia y le dijo al novio mira, no puede mover la cabeza, si mueve la cabeza se queda paralítica. Sujétale la cabeza hasta que se la lleven y diles que no le muevan la cabeza porque se queda paralítica. Muy bien, cuando el novio reaccionó ¿Quién era esta persona? ¿De dónde salió? ¿Cómo había llegado en ese momento? Nunca lo supo. Pero efectivamente, si bajan a esa muchacha del coche en ese momento con ese accidente muy probablemente se hubiera quedado paralítica. Queridos hermanos, yo creo profundamente, firmemente que Dios nuestro Señor nos hace acompañar de estos espíritus puros y santos y ellos son los que muchas veces nos preservan de peligros nos acompañan a hacer el bien nos preservan también de el mal. Aunque el tema aquí, el catecismo, no lo trata yo quiero decir una palabra sobre los demonios el demonio. Miren, siendo los ángeles unos seres inteligentes y libres inteligentes y libres Dios nuestro Señor también los sometió a prueba moral como a nosotros Mira, tú puedes disfrutar le dijo Adán y Eva de todo el paraíso todo es tuyo, disfrútalo, gózalo, haz lo que quieras menos de este árbol el árbol del bien y del mal Dios nuestro Señor quiso someter a una prueba precisamente porque es el modo como los seres podemos manifestarle a Dios que lo amamos que lo adoramos que estamos de acuerdo que lo reconocemos como nuestro Dios Pues bien, nos dice la teología y la sagrada escritura San Pedro en este caso que los demonios fueron unos ángeles Lucifer unos ángeles que no quisieron obedecer a Dios y por eso fueron condenados condenados por toda la eternidad y ellos son los que tratan de apartar a los seres humanos del plan de Dios esos son los que intervienen a veces de modo físico a veces de modo moral, espiritual intentando apartarnos del plan de Dios nosotros lo llamamos Satanás demonio, diablo y sus diablos y sus compinches que como sabemos así como Dios nuestro Señor tiene sus ángeles y sus santos que nos ayudan y nos protegen también el demonio actúa porque es por definición el mentiroso el que nos acusa o intenta acusarnos ante Dios y apartarnos del amor y de la misericordia de Dios queridos hermanos dicho esto pasamos al mundo visible y aquí como es nuestra el final de nuestras catequesis sobre Dios Padre omnipotente creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible yo quisiera sencillamente leer y comentar las conclusiones que el catecismo saca sobre el mundo visible es decir todo el mundo maravilloso de la naturaleza que nosotros experimentamos está el mundo mineral el mundo vegetal el mundo animal y el mundo humano todo esto que Dios nuestro Señor nos regaló y lo puso en nuestras manos como acabamos de leer en la sagrada escritura y el catecismo nos dice lo siguiente Dios mismo es quien ha creado el mundo visible en toda su riqueza su diversidad y su orden la escritura presenta la obra del creador simbólicamente como una secuencia de seis días de trabajo divino que terminan en el reposo del séptimo día el texto sagrado enseña a propósito de la creación verdades reveladas por Dios para nuestra salvación que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas su valor y su ordenación a la alabanza divina queridos hermanos el género literario del Génesis es un modo de expresar la creación estos días son días para que nosotros entendamos que Dios hizo paulatinamente y fue bien diciendo Dios después de cada día y vio Dios que todo era bueno vio Dios que todo era muy bueno porque así salió de su mano amorosa pues bien el catecismo nos presenta siete grandes conclusiones sobre el tema de la creación primera conclusión nada nada existe que no deba su existencia a Dios creador queridos hermanos podemos darle vuelta al mundo 25 veces subir a las montañas bajar al mar ir al fondo del mar ir a una desierto a una foresta ir a donde sea nada existe que no deba a Dios su existencia porque Dios les da el ser esta piedra es esta planta es este pájaro es y todo lo que tiene el verbo ser lo recibe de Dios esto nos debe andar nos debe hacer andar de puntillas en la naturaleza hermanos porque es un regalo es un regalo constante ya lo he dicho varias veces la obra de la creación aquí nos la refiere el génesis así en siete días el séptimo día descansó pero la obra de la creación continúa cada día cada día Dios me da el don de la vida cada día Dios hace crecer las plantas hace brillar el sol hace moverse los mares tenemos tenemos que contemplar tocar con las manos y con la fe esta maravillosa creación que Dios me está dando nos está dando constantemente y sin cesar la segunda conclusión dice toda criatura posee su bondad y su perfección propias es decir queridos hermanos Dios nuestro Señor toda vez que piensa a un ser de la índole que sea le participa un poquito de su sabiduría y de su amor y de su verdad las ciencias van descubriendo cosas y como les dije ayer estoy seguro que no conocemos ni una millonésima parte de la riqueza de la naturaleza y vamos descubriendo energías y nos parece una maravilla el siglo XXI es el siglo de las energías no renovables y esas energías estaban aquí y han estado aquí por millones de años y ahora las estamos descubriendo y las ondas las ondas el internet etcétera queridos hermanos apenas estamos empezando a descubrir la riqueza las leyes la maravilla de la naturaleza que Dios dio a cada cosa la tercera conclusión es la interdependencia de las criaturas hace unos años leí una frase nada más y nada menos que de Aristóteles que me puso la carne de gallina y les digo por qué yo fui apicultor no sé si todos los que me están escuchando sepan apicultor es el que cultiva abejas tenía yo mis colmenas de abejas y me encantaba las abejas es un mundo maravilloso precioso inimaginable pues nada me empezaron a picar las abejas y me picaron tanto que me volví alérgico si ahora me pica una abeja a lo mejor me manda al paraíso como entre paréntesis mandó una abeja al paraíso al papá de nuestro querido Felipe nuestro camarógrafo era alérgico y lo picó una abeja y murió leí por el amor a las abejas una frase de Aristóteles si se acabaran las abejas en el mundo se moriría la naturaleza queridos amigos yo no sé si Aristóteles era inteligentísimo desde luego y que que visión científica podía tener el del mundo pero me acuerdo la impresión que me causó porque las abejas entre otras cosas tienen unas enfermedades mortales que las han disminuido mucho a nivel mundial si se acabaran las abejas en el mundo se moriría la naturaleza imagínense la correlación el 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 sincronismo la interrelación maravillosa que existe entre toda la creación no podríamos de ningún modo calcular el número de sistemas que mantienen viva la naturaleza y todo eso es un don de Dios todo eso lo planeó Dios y lo ha ido guiando y lo ha ido desarrollando como decíamos ayer la naturaleza que está en vía en vía hasta su culminación y su perfección total dice la siguiente conclusión la belleza del universo queridos hermanos la belleza es una de las grandes vías para descubrir a Dios con la mente humana nosotros queremos que hacemos cosas hermosísimas porque un pintor hace un cuadro o porque un arquitecto hace un edificio precioso o porque un artesano diseña modela etcétera 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 queridos hermanos somos unos pobres miserables imitadores de la naturaleza no hay color inventado artificial que no exista ya la naturaleza existe con 10 mil batices más no hay belleza que nosotros intentemos recrear que no ha sido ya inventada por Dios no hay ley de la naturaleza que no la haya inventado ya Dios abundantemente en toda la creación por eso dice Jesús en el Evangelio que bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios los puros de corazón verán a Dios queridos amigos queridos hermanos un atardecer en el mar los colores del mar el cielo las aves las plumas de las aves cuando podríamos parar de contemplar el amor la belleza la pureza de la naturaleza que Dios nuestro Señor nos ha regalado ojalá que después de esta peregrinación anclados en la fe y sabiendo que es la mano de Dios la que está detrás de toda la belleza ojalá que nos enamoremos más y que nos refiramos más a la naturaleza precisamente para agradecer y alabar a Dios termino con faltan dos conclusiones sencillas el hombre es la cumbre de la obra de la creación queridos hermanos es verdad que hay hombres malos perversos interesados mezquinos es verdad pero no debemos hacer caso a una antropología pesimista últimamente se ha introducido mucho videos y mensajes donde exaltando la naturaleza nos hacen pasar a los seres humanos como unos monstruos degenerados que estamos acabando con todo es verdad que hay que amar la naturaleza es verdad que ha habido abusos abusos terribles y es una factura que estamos pagando y vamos a pagar pero el hombre el ser humano que ama a Dios que cree en Dios que sirve a Dios no es ese monstruo ese monstruo sale precisamente de la negación de Dios y de un materialismo que nos hace o nos nos impulsa a a destruir a a aprovecharnos a asaltar la naturaleza sin piedad al costo de lo que sea el hombre es la cumbre de la obra de la creación por eso el relato inspirado distingue netamente entre todos los elementos que ha ido creando Dios y finalmente dice y creó al hombre a su imagen y semejanza a semejanza de Dios lo repite varón y mujer los creó queridos amigos somos criaturas de Dios no se nos olvide jamás tenemos tenemos en nuestra alma nuestro ser libres en nuestro ser inteligentes y libres tenemos esa mano amorosa de Dios porque la inteligencia la recibimos de Dios esa inteligencia espiritual propia de los seres humanos única irrepetible y que tenemos que agradecer a Dios con todo nuestro corazón finalmente dice el catecismo que existe entre todas las criaturas una grande solidaridad una solidaridad que nos debe crear un coro de alabanza un coro de amor un coro de gratitud un coro de respeto entre toda la creación ojalá que así sea el relato del Génesis termina nada más y nada menos que con el descanso del Shabbat el sábado y para nosotros cristianos el sábado y el domingo porque es cuando la creación se regenera se restablece se redime por la obra de Cristo en su resurrección pero también nosotros estamos llamados a dirigir la creación hacia la alabanza de Dios Dios nos la regala la tenemos que usar y la tenemos que usar bien para devolverle a Dios con nuestra alabanza y con nuestra gratitud un poquito de todo lo que Él ha hecho por nosotros queridos hermanos vamos a dejar unos momentos de reflexión pero quiero terminar con este cántico a la creación que es nada más y nada menos que del profeta Daniel el cántico de los tres jóvenes que estaban que fueron tirados en el horno conocerán ustedes ese pasaje el rey manda que tres jóvenes judíos sean arrojados al horno porque no quisieron adorarlo a él el rey de Persia y los manda tirar al horno y manda que se se encienda al horno siete veces más de lo que solían encenderse y ahí va a aparecer un ángel también de repente el rey dice pero no eran tres jóvenes yo veo cuatro y dice que se asomó al horno y vio a los tres jóvenes protegidos por un ángel en el horno ardiente y estos tres jóvenes cantaban este cántico maravilloso que yo les invito a cantar en su corazón criaturas todas del Señor bendecida al Señor ensalzarlo con himnos por los siglos ángeles del Señor bendecida al Señor cielos bendecida al Señor aguas del espacio bendecida al Señor ejércitos del Señor bendecida al Señor sol y luna bendecida al Señor astros del cielo bendecida al Señor lluvia y rocío bendecida al Señor vientos todos bendecida al Señor fuego y calor bendecida al Señor fríos y heladas bendecida al Señor rocíos y nevadas bendecida al Señor témpanos y hielos bendecida al Señor escarchas y nieves bendecida al Señor noche y día bendecida al Señor luz y tinieblas bendecida al Señor rayos y nubes bendecida al Señor bendiga la tierra al Señor ensálselo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al Señor montes y cumbres cuanto germina en la tierra bendiga al Señor manantiales bendecida al Señor mares y ríos bendecida al Señor cetáceos y peces bendecida al Señor aves del cielo bendecida al Señor fieras y ganados bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al Señor bendiga Israel al Señor sacerdotes del Señor bendecida al Señor siervos del Señor bendecida al Señor almas y espíritus justos bendecida al Señor santos y humildes bendecida al Señor bendecida al Señor bendecida al Señor bendecida al Señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo ensalzémoslo con himnos por los siglos bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos queridos hermanos con este cántico de alabanza recogido por la iglesia y que rezamos los sacerdotes en el breviario dominical con mucha frecuencia vamos a dejar un ratito de meditación sobre la creación recuerden que estamos terminando el quinto día de la creación vamos a celebrar la misa aquí en la playa durante el atardecer y está atardeciendo el quinto día de la creación y mañana vamos a contemplar el sexto día de la creación la creación de los seres humanos y así seguiremos nuestra peregrinación en la fe queridos hermanos los dejo aquí con esta visión del mar maravillosa los dejo con las arenas de la playa somos hijos de Abraham numerosos como las arenas de la playa y contemplamos aquí muchos elementos de la obra de la creación que Dios los bendiga de la creación que Dios los bendiga nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unidos en oración, vamos caminando, cual hijos de María, vamos al encuentro del Señor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Con el corazón herido, suena el llanto de María. Por el hombre sin camino y su eterna salvación. Te oramos con el alma y el rosario cada día. Aquí todos te queremos, madre mía. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Luz en el sendero, serás en mi camino. Del mal me librarás y a Jesús me llevarás. Me amas como a un hijo, muy querido, madre mía. Y mi sitio, yo te he de dar con mucho amor. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Consagrados como hermanos, guiados por María. Seguros estaremos de nuestra salvación. Invocándote, Señora, como corredentora. De tu mano llegaremos hasta Dios. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Oh, Señora soberana, eres rosa inmaculada. Refugio y esperanza de la humanidad. Derrama tus virtudes y prepara nuestras almas. Da la gracia para nuestra conversión. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Oh, somos hijos de María. Al mundo entre tus manos, amorosa traes María. Constantemente brindas amor y protección. Peregrinos e indigentes, nos alumbras el camino. El camino, haz que hable, piense y sea como tú. Esta tierra es de Dios, es la tierra de María. Esta tierra es sagrada, tú la reinas, madre mía. Somos hijos de María. Pronto siempre estamos, a la ayuda del hermano. Con fe y esperanza, por un nuevo amanecer. Unidos formaremos un ejército mariano. Unidos formaremos un ejército mariano. Y al final, sus corazones triunfarán. Esta tierra es de Dios, la tierra es sagrada. Tú la reinas, Madre mía Somos hijos de María Ven María, Madre mía Ven María, Madre mía Caminamos con María Caminamos con María